Tomás Borges, fundador del Frente Sandinista, comandante, luchador por las libertades, poeta. Estoy persuadido de que la lealtad existe, y en algunas coincidencias, es de mármol y de miel. Se debe confiar en ellas. También se puede confiar en los traidores. No cambian nunca. Hasta hace poco estuvo por nuestro país, precisamente en Montecristi, en la tierra del general Eloy Alfaro. No hay cosa más parecida a Sandino que Eloy Alfaro. Ni hay cosa más parecida a Eloy Alfaro que Sandino. De tal manera que hoy, orgulloso, me siento profundamente orgulloso de estar en estas tierras privilegiadas, donde esté enterrado el ombligo del más grande hombre de este país, Eloy Alfaro. Comandante Sandinista, incansable luchador, hombre de paz que llegó incluso a perdonar a sus torturadores y hasta al asesino de su esposa. Mi venganza personal será el derecho de tus hijos a la escuela y a las flores. Tomás Borges, de los muertos que nunca mueren, 1930-2012.